Pero bueno, podemos hacerlo en este momento y ver de qué charlamos, ¿no? Sí, Brasil es el gran tema. Hoy, en principio, a las 14.30 va a haber una maestría frente a la cárcel en Curitiba y se espera que ahí se anuncie que Lula no va a ser candidato y que Fernando Haddad va a ser el candidato a la presidencia. Digo, se espera porque no sabe y porque en Brasil todo está cambiando día a día y hay mucha incertidumbre. Y estamos viviendo una fragilidad democrática impresionante, por eso es muy difícil prever qué es lo que sucede. Ayer, en un teatro, se leyó una carta de Lula donde ya esboza un anuncio de apoyo a Fernando Haddad, pero todavía no lo explica y, además, esto es fundamental para toda la campaña electoral. Hasta que Fernando Haddad no sea candidato a la presidencia formalmente, no figura en las encuestas como candidato a la presidencia y la intención de voto, que no es lo mismo. Los brasileños son muy afectos a las encuestas, así que es fundamental, en primer lugar, saber si efectivamente es nombrado candidato a Fernando Haddad y va a entrar en las encuestas y ahí se va a ver las posibilidades de que llegan a hacer una vuelta. Bien. Durante el fin de semana estuvimos en presencia de varios actos, ¿no? La semana pasada en este atentado hacia uno de los candidatos y el fin de semana el comandante del Ejército de Brasil con algunas declaraciones, ¿no? También sobre lo que ocurre en Brasil, Pedro. Sí, tal cual. Nosotros ayer en Nodal publicamos la entrevista completa, ya el domingo habíamos publicado algunos avances. Esto es una entrevista muy extensa que da el comandante jefe de las Fuerzas Armadas, Villas Boas, a uno de los líderes más importantes de Brasil, el Estado de San Pablo, donde dice abiertamente que no van a permitir la candidatura de Lula. Está claro que los militares están interviniendo muy fuerte en Brasil, lo han hecho durante todo el año con múltiples declaraciones de sus principales estamentos y de generales retirados, todos en la misma línea. Para sintetizarlo, no vamos a permitir que Lula sea candidato. Así, de manera tajante, sin medias vueltas, interviniendo en la política. De hecho, el Partido de los Estados Unidos emitió un comunicado rechazando lo dicho por Villas Boas y denunciando la intervención de las Fuerzas Armadas en la política interna, pero está claro que en el contexto que hoy vive Brasil, con el principal candidato preso, las Fuerzas Armadas están haciendo lo que quieren, no necesitan sacarlos antes a las calles por ahora, porque está claro que Lula no va a ser el candidato, no puede ser el candidato en esta circunstancia, no hay una fuerza de masas como para sacarlo de la cárcel, y por el otro lado todavía no se sabe quién va a ganar. Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si efectivamente el candidato del Partido de los Trabajadores pasa una segunda vuelta? Bueno, falta mucho todavía. O sea, realmente hay que mirar en Brasil día a día lo que está pasando, porque uno piensa en una posible segunda vuelta, muy probable segunda vuelta, pero todavía falta la primera del 7 de octubre, con esta incertidumbre, que todavía no sabemos ni siquiera qué va a pasar para el 7 de octubre. Así que pensar en la segunda vuelta parece en otro mundo, hacer futurología. Por eso digo, hay que esperar. En primer lugar, a ver si hoy anuncian a Fernando Haddad como candidato a la presidencia, después ver cómo se desarrolla la campaña electoral, y obviamente la vamos a seguir de cerca. Sí, bueno, con respecto a la segunda vuelta y a lo que se podría llegar a la segunda vuelta, da mucho que pensar en el punto de que las Fuerzas Armadas están tomando parte en la vida política y democrática de las elecciones, ¿no? Ya con eso también hace pensar que si la segunda vuelta se va a dar o no, si es que es así como el Ejército se ha metido en la vida de la ciudadanía, digamos, ¿no? Mira, no tienen por qué evitar una segunda vuelta. El gran temor de las Fuerzas Armadas es que Lula gane. Claro. Y en segundo, en cierta medida que gane Fernando Haddad, que probablemente llevaría la liberación de Lula. Pero está en el marco de incertidumbre. Es muy difícil preverlo. Y yo me imagino que ellos apuestan a que en la segunda vuelta vaya el candidato de la derecha, Gerardo Alpi, y que él compite con el candidato de la extrema derecha. O sea, que la izquierda esté excluida de la segunda vuelta. Por eso es muy importante el resultado de la primera. Si la izquierda está excluida de la segunda vuelta, es como que se abre otro panorama también para las Fuerzas Armadas. Claro, claro, seguramente. Bueno, Pedro, la verdad que es muy interesante el análisis, la reflexión, y estaremos muy atentos a lo que suceda en Brasil, ¿no? Te agradecemos muchísimo el contacto y, bueno, estaremos nuevamente ya el lunes quizás hablando nuevamente. Te mandamos un abrazo muy grande. Sí, cómo no. Un abrazo grande. Dale, que tengas un buen día, ¿eh? Ahí estaba el amigo Pedro Obrieger, periodista, con quien hablamos todos los días lunes en esta oportunidad de día martes. Y les cuento que... ¡Gracias!